No creía en el destino hasta que te encontré Para merecerte algo tuve que hacer bien Me encanta todo lo que me provocas Yo me pongo pies a toda tu persona Además de estar hermosa De este aire pero de mi es lo que me ocurre Con ese corazón que yo voy a adorarse Estás dentro de mi cabeza como un tan guaje Esto es para siempre, se nota y se siente Después de besarte No pude haber caído en tus manos La suerte está conmigo si estás a mi lado Por el ser como eres, en raíz como tienes De ti no me enganso Por eso y muchas cosas más Me amo Y con ese corazón Y con ese corazón que yo voy a adorarse Estás dentro de mi cabeza como un tan guaje Esto es para siempre, se nota y se siente Después de besarte, se nota y se nota y se nota Y con ese corazón que yo voy a adorarse Por eso y muchas cosas más Te amo 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 ¡Gracias!